Hola, partners. Vamos a contarles sobre nuestra experiencia en el PEMPAL Sumer Camp. Soy Alejandra. Soy 25 años. Soy de la ciudad de Jaco en el costo pacífico de Costa Rica. Una ciudad con heridas heridas y carniagos espectaculares, donde puedes disfrutar de los alimentos deliciosos, susha y tilapia ceviche. Hola, soy Jaime Milena Oyolove-Jarano. Soy el 31 de los años y vivo en Iberia y la ciudad en el norte de Costa Rica. Hola, soy Nicolás Andrés Alzaterra Merez. Yo soy 23 años. Soy de la ciudad de Alejuela, Costa Rica. Nos encontramos seis meses hace en el PEMPAL Sumer Camp donde compartimos una herida 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 y aprendimos mucho de sus amigos. Sí, continuamos a comunicar con correspondencia y callos video en diferentes herramientas para compartir lo que hemos experimentado en diferentes sitios de los estados de Nueva Jersey y Spurs-H. Me encanta escuchar música en inglés. Me encanta escuchar música en inglés, aparte del hecho de que me hace sentir bien. Esto me ha permitido mejorar mi pronunciación en este maravilloso idioma. No me ha permitido escuchar música en inglés. 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 El humor es un aprendizaje en inglés. No me ha permitido escuchar música en inglés. Cuando comunicamos con mis alumnos de la comisión de la comisión de la comisión de la comisión de las letras, conversaciones de teléfono y calles de video. Nosotros solo hablamos inglés donde corregimos cada otro y debemos hablar sobre los idiomas en los que algunas palabras son pronunciadas. Es un montón de fútbol. En adición, escuché a todas las series de Netflix en inglés, pero no le doy los subtítulos. Escuché a la música de Michael Jackson para practicar la pronunciación de más. Participando en la Comisión de la Comisión de la Comisión fue una experiencia única. Tuvimos la oportunidad de conocer gente maravillosa, compartir la lengua inglesa. Nos invitamos a todos a aprender inglés y disfrutar esta experiencia. Es una oportunidad para el personal y para el profesional que mejora la calidad de la vida. Estamos felices y hermosos. ¡Gracias! Sinceramente, Alejandra, Nicolás y Jamie. ¡Gracias!